Muy bien amigas, amigos, carnalitas, carnalitos, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, guachines, guachinas, les doy la bienvenida a un nuevo video en el canal y estoy con esta sonrisa porque voy a traer nuevamente a este espacio a pedido de ustedes porque me las estuvieron comentando en todos los videos de YouTube me estuvieron pidiendo mucho por Instagram que es Mark Miranda C por si me quieren ir a seguir, aparte ahí hablo mucho sobre temas mentalidad, motivación, oratoria bueno, un montón de cosas productivas para la vida, pero más allá de eso siempre los estoy leyendo y me decían Mark tenés que volver a reaccionar a las Hash que las amás, nosotros las amamos, así que tenés que escuchar el tema X de verdad así que vamos a ir con este tema que fue el más pedido que está en versión en vivo acústico, así que basta de preámbulos y vamos a reaccionar a X de verdad Muy bien amigos, ahora sí todos listos, Hash X de verdad en vivo versión acústica vamos a arrancar con la reacción pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, a que se unan a la familia amigos es tan solo darle click al botoncito rojo que está acá abajo y ahí ya son parte de esta tribu y así se garantizan de no perderse ningún video porque muchas veces pasa que no están suscriptos entonces YouTube no les recomienda mis videos y no les avisa que he subido y acá todos los días estamos trabajando para que haya video en el canal, muchos artistas, muchos géneros para todos los gustos pero siempre que es música con sentimiento y de mi parte todo el amor y reflexiones para que aprendamos juntos a pesar de escuchar linda música así que bueno a suscribirse y vamos a escuchar a estas genias, bellas, creativas mujeres este es el cuarto video que las estoy escuchando, les aviso porque si es la primera vez que están viendo acá esta reacción hay tres más y por lo que estoy viendo sin querer porque fue lo que ustedes me fueron pidiendo video a video es todo de este concierto, primera fila hecho realidad porque todas las veces que las escuché están en vivo me gusta qué paz que transmiten hoy te tuve que encontrar en la ciudad porque tu sonrisa despertó sentimientos que guardé con candado en un cajón porque eres el peor amor que he conocido tan perfecto que no te olvido tan perfecto que no te olvides yo dije ¿cómo? es el peor amor pero vamos un poquito más para atrás me encanta la voz de las dos la frescura que transmiten la frescura, la sencillez, la cercanía me encanta escucharlas no me trates bien ni sonrías más pues mi alma sigue sufriéndose un ex de verdad y trátame más ahora vamos un poquito más para atrás para disfrutarlas ahí estoy entendiendo de qué va el tema claro la relación se terminó la persona se transformó en un ex pero ella dice dame motivos para odiarte porque me encanta tu sonrisa me encanta como sos me tratás bien me sonreís claro y a lo mejor lo que dificulta es poder hacer ese corte emocional ah que fuerte déjenme pensar si vivís situaciones así capaz con mi primer capaz le estoy hablando hace como no sé amigos 20 años literal fuera re viejo viste amigos ya tengo 40 años 5 hijos no pero si creo que el corte con mi primer noviecita que fue la primera ya que tendría yo 18 creo que fue así en esos términos tan entre comillas como en buenos términos pero claro después yo tuve dos parejas más más que si esos fueron cortes uno peor que el otro fue bastante traumático doloroso al menos para mí pero bueno me ayudaba mucho a hacer ese corte decir bueno la persona no es muy buena que digamos no está no no es lo más coherente para los objetivos que tengo para mi vida entonces como que eso ayudaba dentro del dolor a decir sí ya está pero acá están planteando un escenario diferente es terminamos en buenos términos se ve que la parte que están acá cantando las chicas les cuesta hacer ese corte porque justamente tienen una persona muy buena bueno vieron que hay un dicho que dicen terminas de conocer a las personas cuando está el momento de la ruptura amorosa o creo que también dicen en los divorcios como que ahí ves si en verdad tenían don de buena gente porque cuando hay amor es natural no digo que es normal pero que es natural que vayan las cosas bien cuando se terminan las cosas ahí bueno hay demostrar la interés a la integridad en los momentos difíciles digamos ahí dicen que terminar de conocer a las personas en parte adhiero me gustaría leer a ustedes en los comentarios a ver qué opinan claro sigue sufriendo de verdad y trátame mal ayúdame con eso porque te atreviste a saludar con un beso sin pensar sin ver mi frágilidad estaba frágil me encanta que mañana yo seré la culpable de esperar dejarte escapar sin preguntar porque eres el peor amor que he conocido tan perfecto que no te olvido amigos aparte qué bien qué sincronicidad que hay entre las dos me encanta como una canta la otra responde una empieza a cantar una parte de una letra y la otra le hace el coro todo tan perfectamente y armónicamente sincronizado me fascina es una canción a ver les cuento sensaciones de nuevo vuelvo a pedirle que me confirmen ustedes en los comentarios si les pasa igual que a mí pero es una canción bastante digamos una situación bastante angustiante pero lo cantan tan lindo que lo estoy gozando pero no dejan de cantar una situación bastante difícil una persona que sigue atraída por la expareja y la expareja no es un amor correspondido eso genera dolor sin preguntar porque eres el peor amor que conocido tan perfecto que no te olvido piensa en mí ayúdame a odiarte haz las cosas que hacen los cobardes no me trates bien ni sonrías más pues mi alma sigue sufriendo ser un ex de verdad y trátame más ayúdame con eso me gusta me encanta como la piba tan perfecto que no te olvido piensa en mí ayúdame a odiarte haz las cosas que hacen los cobardes no me trates bien a ver en parte seguimos retrocediendo un poquito más para seguir disfrutando de la canción ahora cuando retomemos pero en parte que pase eso significa que elegiste muy bien a la persona quizás no fue perfecto porque por alguna razón esa unión se disolvió esa pareja se terminó pero fíjense que a modo interno puedes decir elegí a una persona realmente noble íntegra con con respeto en parte es como un elegí bien bueno habrá que afinar un poquitito más la puntería para que sea correspondido a largo plazo pero el don de buena gente estuvo bien acertado no es cobarde no es que está alguien cobarde no me trates bien ni sonrías más pues mi alma sigue sufriéndose un ex de verdad y trátame mal ayúdame con eso aprobimos a las pibas nooo ya termina hash I got it cantan también en inglés amigos se me hizo muy cortito me gustó tanto tanto que sentí que me duró no sé un minuto y medio dos minutos la canción wow que interesante el escenario que plantean de hecho creo que es la primera vez que escuché una canción que habla de este estilo correjanme en ustedes que a lo mejor están más atentos que yo pero si más o menos no sé en este canal hay como mil mil cien mil doscientas reacciones no sé si más ya pero siempre cuando se hablaba de ruptura amorosa se abordaba siempre desde diferentes puntos de vista pero había un dolor de por medio por la separación o por el gosteo por la no correspondencia por un tercero o tercera en cambio acá fue un escenario completamente distinto es la persona que cumple el rol de ex es completamente buena íntegra respetuosa educada claro y eso está bueno contar esta historia porque también puede pasar no necesariamente las cosas se terminan tremendamente mal con abogados de por medio broncas odios insultos que se yo muy interesante me gustó me gustó y como les dije me transmitieron como una sensación muy chill al momento de cantar esta canción pero vine con muy lindas vibras a pesar de que no dejaban de una de las partes en esta canción de sentir dolor porque había una confusión es mi ex de verdad pero es mi ex pero comportate como uno de verdad entre comillas que me maltrate que me dé motivos para no quererlo más así que bueno muy lindo muy interesante si quieren que siga reaccionando a las hash comenten 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 dejen todo en los comentarios el nombre del tema cuéntenme porque les gustaría que reaccione a ese tema que representa para ustedes y también si llegaron hasta acá vuelvo a invitarlos a que se suscriban a este canal a que se unan a la familia como les dije es click al botoncito rojo que está acá abajo y así se garantizan no perderse ningún video y también me pueden ir a seguir a instagram que como les dije no solamente que los leo sino que también conmigo comparten mi día a día mi parte más personal así que bueno gente les mando un beso muy grande y nos vemos mañana con otro video chau 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 chau